Música Yo diría que el momento cumbre del documental es precisamente el final Mucha gente se espera que este documental tenga un final igual algo nostálgico Es una despedida a Paco Y sí, es una despedida, pero es una despedida alegre llena de vitalidad y con una ilusión y una serie de sensaciones que yo creo que al público le va a levantar bastante el ánimo Yo nunca planifico, improviso El mayor reto de este documental es creerme que se podía llegar a acabar Ha sido una prueba de obstáculos desde el comienzo Desde conseguir el permiso y la autorización de mi padre hasta que gente como Carlos Santana o John McLaughlin accediesen a que les entrevistásemos para el documental Lo más difícil era pasar ese punto de inflexión que fue el fallecimiento de mi padre Y cuando ya vi que sí, que tenía fuerza y que había que terminarlo y hacer un buen documental Creo que para mí, sin duda alguna, ese fue el mayor reto de este proyecto El documental se llama La búsqueda después de darle muchísimas vueltas porque yo creo que la búsqueda es lo que definió a mi padre toda su vida la búsqueda, la investigación, la ruptura con lo establecido y también porque define de algún modo la mirada del director, de mi hermano Curro porque es la búsqueda de la cabeza, del alma y además del padre Recuerdos a lo largo de este documental han habido miles Si tuviese que decidirme por uno de ellos yo creo que fue el año pasado en Mallorca precisamente la última vez que le vi y le dije que a mí me preocupaba un poco el hecho de que igual el documental aburriese al espectador o no terminase de convencer y él me dijo que no importaba en absoluto lo que el espectador pensase solo si a mí me gustaba, ese proyecto iba a tener éxito pero si me preocupaba por lo que opinaba el espectador de él, ahí siempre iba a fracasar Lo importante es la percepción que tengas tú de tu obra Pues seguramente lo que más me gusta del documental es la parte en la que aparece el bautizo de mi hermano pequeño Curro en casa de Manolo Sanluca Creo que mi padre está muy relajado, muy tranquilo y disfrutando muchísimo Gracias por ver el video